Y más noticias, la Policía Nacional Civil realiza una serie de operativos de seguridad ciudadana. Es Alfredo Mendoza quien tiene los detalles de esta noticia. Adelante. Se despliega en todo el territorio nacional, particularmente en la ciudad de Guatemala, en donde desde muy temprano está realizando operativos de inspección, que es lo que se está haciendo, pidiendo la documentación correspondiente tanto a conductores de vehículos particulares como a motoristas. Acá vemos un operativo plantado en zona 11, sin embargo, en diversos puntos de la ciudad de Guatemala se han plantado este tipo de operativos desde las 6 de la mañana con la finalidad de evitar hechos delictivos en la vía pública. Y también muchas veces los delincuentes aprovechan situaciones de tránsito vehicular para hacer de las suyas y aprovecharse de despojar a las personas de sus pertenencias. En este caso se está pidiendo la tarjeta de circulación, la licencia de conducir, se verifica si todo está en orden. De igual manera se está utilizando el dispositivo MI3, un dispositivo tecnológico que permite de una forma rápida y efectiva que los policías puedan comprobar si la persona que está siendo detenida en este momento tiene alguna orden de captura. Es una detención temporal la que se da acá en este punto, únicamente permanece el tiempo acá en lo que muestran los documentos correspondientes. Sí, está bien lo que están haciendo, voy a cargar unos documentos en orden, para no tener problemas con los señores agentes. Muy amable su nombre. Gracias, mucho gusto. Cargar en orden los documentos, algo muy importante que acota acá este motorista. Él, por supuesto, ha presentado ya su tarjeta de circulación y licencia de conducir respectivas para no tener algún tipo de problema aquí ante las autoridades competentes.